Último bloque. Último bloque, sí señor, se termina otro... Otra cancha, así. Así es. Otro, otra cancha, así, está bien. Muchos mensajes de mi color de remera impresionante, ya voy a estar diciendo antes, después. Parece un área grande. Sí. No me gusta que me digan eso. Está muy grande. Porque es músculo, pero no importa. Ahora en TIC te damos miles de razones para estar al día. ¿No me crees? Mirá. Ahora en TIC te damos miles de razones para estar al día. Porque el 18 de julio llega el sorteo más esperado. Un primer premio de 60.000 pesos. Más 25.000 pesos si sos un cliente adherido al débito automático. Más 20.000 pesos si el débito es con tarjeta SOL. Un segundo premio de 25.000 pesos. Más 10.000 pesos si estás adherido al débito. Y un tercer y cuarto premio de 10.000 pesos. Más 5.000 si estás adherido al débito. Nosotros ponemos chances por vos todos los meses. Aumenta tus chances. Recortando los cupones del diario El Liberal. No te olvides. Ponete al día y ganá. En TIC damos todo. Además, todos los días 15 de cada mes hasta julio podés participar de un LED 32 pulgadas. Ya sabés, si estás adherido al débito automático tenés 2.000 pesos. Y si ese débito automático pertenece a tarjeta SOL, son 2.000 pesos más increíbles. Y como segundo premio, un mini componente. Ya saben, estén al día, depositen los cupones en TIC. Damos todo y la frase de siempre. La que la dice ella de una manera perfecta. ¿Cómo sería? Porque estar al día tiene beneficio. Qué lindo, qué bien que le sale. Aplauso de todo, por favor. Una cosa de loco. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿nos queda algo? ¿Tiene tinta su tintero? Así es. Tenemos algo más y en este caso es el hockey, la disciplina elegida. ¿Varón o mujer? Muchos. Muchas mujeres. Muchas mujeres. Porque te cuento, porque más de 80 mujeres de distintas categorías forman parte del hockey en el Club Ciclista Olímpico. Tremendo. ¿Podemos verlo? ¿Podemos verlo? Ya que no me invitaron, ¿puedo presentar la nota? Sí, sí, muy bien. Hockey. Shanna, también. Hockey, por favor, a ver. Bueno, básicamente un entreno es una entrada en calor, por supuesto, que siempre es bastante fuerte en estos momentos, porque estamos en plena competencia, entonces tienen que estar en muy buen estado físico, que la hacemos algunas veces aquí, otras veces en el gimnasio del club. ¿El entreno varía en cuanto a la categoría? Sí, porque sobre todo en lo que es infantil, que va desde los 5 hasta los 11 años, es mucho más recreativo, no es tan competitivo, porque ellas no juegan en categorías competitivas, entonces más juegos, entreverados con hockey, pero más juegos. Victoria. Un pajarito me contó que usted no deja dormir en los viajes, ¿puede ser? No. ¿No? ¿Usted se porta muy bien? Sí. ¿Cómo es su nombre? Paulina. Bueno, enséñame cómo tengo que agarrar el palo. Ah, desde el principio, desde el piso lo levanta ella, muy bien. Bien, y ahí sí, tenemos que agarrar el palo. Bien, ¿con qué mano? Pará, ¿con qué mano tengo que agarrar? A ver, con la derecha, o sea, la izquierda aquí, la derecha ahí. Bajo. ¿Y los pies? Y los pies atrás. Y el cuerpo hacia adelante. Muy bien. ¿Y ahora? Shana, por favor, compórtese. Quieto. Juicio. ¿Vos tenés amiguitas aquí? Sí. ¿Cuántas son? ¿Se hacen muchas? Sí. ¿Sí? ¿Quiénes más son? Todas ellas. A ver. ¿Usted, señorita, su nombre? Sofía. ¿De edad? Diez años. ¿Y hace mucho que viene? No, hace poquito. ¿Un grupo de amigas o usted sola vino primero? No, yo he venido sola. ¿Yana? ¿Dónde está Shana? ¿Yana? 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 Arquera, ¿cómo te llamás? Estefanía. ¿Es muy pesado lo que tenés? No. ¿Eso sería como botas? Ajá, sí. ¿Y el casco? La manopla, la pechera. La pechera y el casco. El casco. ¿Por qué elegiste ser arquera? Porque nadie se ha ofrecido y bueno, yo me quiero poner. El resto de la categoría, a partir de los 12 años, para nosotros ya pasan a ser competitivas, entonces ya el entreno es más. Sí, o sea, te imaginas, lo que es de 12 a 16 años, están en una edad donde todavía hay mucha rebeldía en el medio y bueno, tienes que ser más dura. Y después, por ejemplo, con el tema de las mamí hockey, bueno, o sea, otro tema. Caro. Caro. ¿Tu edad? 22. ¿Estás estudiando algo y aparte haces hockey? Soy trabajadora social y estoy haciendo la licenciatura. ¿Cuántas veces entrenas por semana? Tres. Hay veces que ahora que estamos preparándonos para el torneo más. ¿Hace cuánto tiempo que venís? Y aquí estoy, bueno, este es el segundo año. ¿Qué categoría? Mamis, estamos mamis, hay intermedia también y las infantiles. A veces hay tercer tiempo, una gaseosita, siempre los partidos, después los partidos hay algo. Sí, es un buen grupo. ¿Qué tal estuve? Rebien, Rebien, golazo. Muy buena nota, impresionante. Como cada cosa que hace usted, déjenme felicitarla. Ay, mucha. Gran, no, bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo disfruté bastante, la nota con las chicas de hockey. Bueno, un saludo muy grande a la profesora Adriana Díaz Antonio y a todas las chicas, inclusive a Yana también. A ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No. No, no, miren, miren, miren acá, tremenda la pelota de la imagen codificada y de loquitos por el fútbol. ¿Te la querés ganar? ¿Querés saber qué tenés que hacer para ganártela? Tenés que entrar al Facebook de loquitos por el fútbol y ahí te vas a enterar de todo. Entra al Facebook y ahí, solamente en el Facebook, vas a saber cómo ganarte esta pelota que está tremenda. Esta me la llevo a casa. Buenísimo, y yo tengo algo más, yo tengo algo más. Tienen que estar atentos el próximo sábado. ¡Aviva el sábado! Porque hay sorpresas, regalos tanto para ellas como para ellos. Sí, señora, tremendo. Hacemos la previa de la selección argentina con un montón de regalos. Vamos a Argentina en la Copa América. Así que miren, ¡Viva el sábado de las 9.30! Estamos por Radio Panorama y desde las 12 en simultáneo por Canal 14. ¡Qué bueno! Sorteo, regalos para ellas, para ellos, para todos, para todos. Y estos kits que vienen impresionantes. Usted, Claudia Názar y Jorgito. El señor Jorge Ávila. ¿Escuchá? Señor, sí, señor. Vamos a Argentina y nos vamos con la carnaza hasta la semana que viene. ¡Chau! Y viva el sábado con la baracumbia. ¡Dale! Y mueva el sábado, 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 sí. ¡Suscríbete al canal!